Hola, ¿cómo están? Bueno, el día ha llegado y aquí estamos. Ayurveda y alimentación conciente. Me presento. Me llamo Alexa Viles y soy actual estudiante de Ayurveda en esta escuela. Y como pudieron escuchar, mientras esperábamos que iniciara la sesión, puse unas frecuencias. Las voy a tener que quitar porque creo que interfiero un poco con el sonido. Pero la intención era que todos estuviéramos en la misma sintonía. Y me gustaría preguntarles si sí me escucho para poder iniciar. Muchas gracias. Como les decía, me gustaría iniciar explicándoles qué es Ayurveda para que todos estemos en el mismo entendimiento. Bueno, a través del tiempo, hace más de 5.000 años, varios rishis o sabios extrajeron estos conocimientos de las escrituras védicas, formando así una compilación de libros sobre Ayurveda. Y estos sabios iban desde ocupaciones como sacerdotes, médicos, hasta astrólogos. Estos conocimientos se basaban en la sanación a través de aromas, de hierbas, de alimentos, de minerales, de piedras preciosas, de yoga, de mantras, de meditación y cirugía, solamente en los casos que fueran muy necesarios. Por eso es que existía la Escuela de la Medicina General, que era Atreya. Y Dan Bantari era la Escuela de la Cirugía. Pero bueno, ahora que sabemos esto, entonces, ¿cómo definiríamos Ayurveda? Bueno, Ayus significa la ingenuidad o duración de vida, y Veda es la ciencia o el conocimiento. Por lo tanto, Ayurveda es la ciencia milenaria de vida. Y teniendo como objetivos, mantener la salud en personas sanas, y también eliminar enfermedades. Sin embargo, también Ayurveda nos enseña cómo a través del equilibrio, los sentidos, que son tendrillas, la mente, sabba humanas, el cuerpo, sarira, alma, atma, es que podemos vivir plenamente. Porque al experimentar Ayurveda, se tiene una conexión entre el cuerpo, los órganos de los sentidos, la mente y la conciencia. Entonces, ¿cómo es que Ayurveda contempla a la alimentación como un pilar de vida? ¿Cómo es que Ayurveda encuentra el equilibrio a través del comer? ¿Cómo es que Ayurveda encuentra el equilibrio a través del comer? Bueno, esto es sencillamente porque los alimentos regulan las funciones y los procesos corporales. Protegen el organismo contra diversas enfermedades. También proporcionan nutrición y energía. Refuerzan a los órganos motores y sensoriales. Promueven la fuerza y la vitalidad de Prana, que Prana es nuestra fuerza vital. También nutren la mente, proveen al cuerpo por el material necesario, tanto para su desarrollo como para su mantenimiento. Y comer conscientemente estabiliza la vida. Los alimentos reponen y también dan soporte a los doshas, a los datus y a las malas. Pero, ¿qué son los doshas, qué son los datus y qué son las malas? Estos tres son los elementos constituyentes del organismo. Comenzando por dosha. Dosha es el resultado de la combinación de los cinco elementos. Espacio, aire, fuego, agua y tierra. Existen tres doshas. Dosha Vata, que es el primero que tenemos aquí en la imagen. Y como pueden ver, está compuesto por éter y por aire. También tenemos a dosha Pitta. Dosha Pitta está compuesto por fuego y por agua. Y dosha Kapha está compuesto por agua y por tierra. De igual modo, podemos observar cómo es que son las diferencias físicas de sus constituciones de cada uno de estos doshas. Todos, cabe mencionar que todos estamos formados por esta combinación de los cinco elementos. Solo que algunos elementos van a prevalecer mucho más que otros. Igual, nosotros estamos compuestos de estos tres doshas. Pero uno va a ser el que prevalezca más que otro. O podemos prevalecer dos doshas. Eso es tener una constitución de dosha. O tridosha, que tengas los tres en esa cinturina. Pero ese es otro tema. Y bueno, también para determinar tu dosha, es recomendable acudir a una consulta yurvédica para así detectar con mucho más facilidad cuáles son tus desequilibrios. Ahora sí pasamos a los datos. Los datos son los tejidos que componen al cuerpo humano y van a representar un papel fundamental en el desarrollo, en la nutrición del cuerpo y también dan soporte a la formación de estructura básica corporal. Estos elementos constituyentes se dividen en siete. Pero bueno, aquí es importante mencionar que los datos se forman gracias al acné o nuestro fuego digestivo. En otras palabras, estas son las enzimas que descomponen los alimentos en nuestro estómago y también en el tracto gastrointestinal. Estas enzimas digestivas van a dividir primero los alimentos en dos partes, en la esencia nutritiva y en las malas o las sustancias de desecho. Esa era la otra definición pendiente. Y bueno, esta es la razón por la cual es tan importante una alimentación adecuada para cada uno. Porque así vamos a nutrir a los tejidos durante la conversión de la comida y en los datos. Y bueno, ahora sí para explicarles el proceso de los datos, esto siempre va a seguir un proceso y un orden definitivo. Como vemos, la parte que ahorita nos es de interés es la parte nutritiva. Entonces, la cual primero se va a convertir en raza Bapu. Que como vemos en la primera imagen es nuestra plasma. De ahí va a cambiar a ractadato, que es la sangre o la hemoglobina. Después vamos a, bueno, se va a transformar en mansa o es todo el tejido muscular. Que a su vez también se va a convertir en meda o es el tejido adiposo. Y esta después se va a tornar en ashli, que es todo nuestro tejido óseo. Y así, ashli en maya, que va a hacer nuestra médula ósea. Para por fin terminar, maya se convierte en shukra. Shukra es todo el tejido reproductivo. Así que alimentarnos implica la nutrición de estos siete tejidos o datos. Y como vimos, la mala, malas, son todos los materiales de desecho del cuerpo humano. Son los restos de la digestión de la comida y también los restos del metabolismo. Y el cuerpo, cuando pierde el ritmo de la producción de estas malas, y por ende su eliminación, va a provocarnos muchos problemas de salud. Hay tres tipos de malas. El primero son las heces, también la orina y también el sudor. Hay otra parte que también menciona las lágrimas, pero ahorita lo que nos hace interés es esto. Entonces, resumiendo lo que vimos hasta ahorita, lo más importante por mencionar es que los nutrientes de los alimentos que consumimos, ya sea en forma de proteínas, de carbohidratos, de grasa, de minerales o vitaminas, van a nutrir a los datos, aportando estos en conjunto fuerza, olor, percepción, intelecto y también longevidad al organismo. Pero solamente va a ser posible cuando los nutrientes que ingerimos se convierten en tejidos corporales. ¿A través de qué? De la digestión y del metabolismo. Entonces, esto siempre va a ser regido por acné, pero algo que no mencioné es que hay varios tipos de acné. Los acnés van a producir diferentes enzimas en el cuerpo, como lo vimos. En el hídago y las células de los canales de los datos, para así llevar a cabo la digestión. Y entonces, estas enzimas serán las que conviertan a los alimentos, ya sea sólidos, semisólidos y líquidos, en datos y malas. Pero por otra parte, hay que resaltar que sin el fuego digestivo o acné, no podrían digerirse los alimentos ni producirse datos adecuadamente. Y según Ayurveda, su alteración va a dar paso a enfermedades. Sin embargo, cuando se encuentren en equilibrio, va a favorecer la longevidad y por ende una vida libre de enfermedades. Y la producción de enfermedades radicará entonces en los doshas, siendo los únicos factores que van a producir las enfermedades. Porque el lugar fisiológico donde habitan los doshas es todo nuestro canal digestivo o koshita. Y bueno, Ayurveda da una definición más precisa de un estado de salud, la cual es Una persona es sana y autónoma cuando las tres malas y acné se encuentran en equilibrio, de tal forma que la mente, los sentidos y el alma experimentan dicha. Pero bueno, entonces, si ya identifiqué mi constitución y desequilibrios para empezar a consumir alimentos más adecuados para mí, ¿qué eso no es llevar una alimentación consciente? Sí, claro que sí, pero no es lo único que lo compone. Y Ayurveda te enseña a hacerlo. Por eso, quiero empezar con la relación que existe entre los seis sabores y los cinco elementos. El efecto de cualquier sustancia en los dhatus o en los doshas de un organismo dependerá de los elementos principales de raza. ¿Pero qué es raza? Raza son los seis sabores básicos que si se combinan entre ellos, van a poder dar múltiples beneficios, ya que dependiendo de los elementos dominantes, un raza específico incrementará o disminuirá la intensidad de un dosha u otro. Por lo tanto, raza o sabor también puede utilizarse para equilibrar un dosha agravado e incluso puede ser la causa de su desequilibrio. Y aquí hice una tabla en la que, en la fila de hasta arriba, tenemos los seis razas. Y como podemos ver, madura es el sabor dulce y sus elementos son la tierra y el agua. El sabor ácido se llama ámina y este está compuesto por tierra y fuego. La habana es nuestro sabor salado y se compone de agua y fuego. Katu es el sabor picante y está compuesto de aire y fuego. Tikta es el sabor amargo y se compone por los elementos aire y espacio. Y finalmente, tenemos el sabor astringente, que se denomina kasaya. Y este, sus elementos son el aire y la tierra. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las características de estos sabores. Madura, como les dije, es el sabor dulce y este produce placer y perajosidad necesaria durante la masticación. Todo esto para nutrir al cuerpo y a los órganos de los sentidos. Igual, también mejoran el cutis e incrementan la vitalidad. También confieren suavidad y flexibilidad a la nariz, a la garganta, a la boca, a la lengua y a los labios. Sin embargo, el exceso incrementará a dosha kapha, provocándoles somnolencia, petargo, pesadez, digestión débil, también acumulación de grasa alrededor del cuello, la cara, un sabor dulce en la boca. Así como la pérdida de la sensibilidad y una voz débil, llegando a enfermedades como diabetes, trastornos urinarios, gota e hinchazón. Entonces, las características es que se adhiere a la lengua este sabor, nutre los sentidos, también aumenta el bienestar del cuerpo. Y algunos ejemplos son el coco, los plátanos maduros, los dátiles, las nueces y la manzana. Ahora, pasando al sabor ácido, amila, el sabor ácido va a incrementar... Ay, perdón, necesito un poco de agua. Gracias. El sabor ácido tiene una cualidad que hace que incremente el sabor de los demás, valgase la redundancia, sabores, pero bueno, de los alimentos. Su exceso causa debilitamiento, sensibilidad dental, debilidad, vértigo, sensación de quemazón en la garganta y también en el pecho. Sus características es que activa la lengua, provoca sensibilidad en los dientes y salivación. También ayudan a mejorar la digestión y también evacuar las heces. Activa la mente y podría ayudar a engordar desde el deseado claro. Algunos de estos ejemplos de sabor ácido son el mango verde, la pulpa de tamarindo, la granada y los cítricos como el limón en este caso. Bueno, ahora vamos con la habana, que es el sabor sanado. Y este le da sabor a los alimentos. Son digestivos, reducen la rigidez de los órganos, la acumulación de grasa y excrementos. Sin embargo, su exceso va a originar con su sed, sensibilidad de calor, despigmentación de la piel, aflojamiento de dientes, calvicie, canas, arrugas y muchas cosas que no son muy valorables. Las características es que va a producir sudoración y llega a todas las partes del cuerpo a la vez. Algunos ejemplos son la sal negra y la sal de mar. Ahora vamos con el sabor picante. El sabor picante va a aumentar el apetito, va a provocar las evacuaciones también de las heces. Su exceso provocará sed, vértigo, temblores, puede también aumentar la temperatura corporal. Y las características es que provoca irritación en la punta de la lengua, provoca sensación de hormigueo en la lengua y produce también escosor en todo el cuerpo. Algunos de estos ejemplos son el ajo, la mostaza negra, el cardamomo y la asafetiva. Y quien no sepa que es esa asafetiva es una resina de una plantita para dar sabor precisamente. Ahora vamos con el sabor amargo o ticta. Este se define como un seguro alcaloide que su sabor va a eliminar la sensación de una boca pastosa. Va a adormecer también la lengua y van a contribuir a despertar el interés por los alimentos. Pueden ayudar a tratar la obesidad, la diabetes, los parásitos intestinales y la dermatitis. Sus características es que disminuye la producción de orina, produce mareos, disminuye y elimina la grasa dentro de los músculos, da humedad y ayuda a aumentar el volumen del fuego digestivo. Tal y como el aire aumenta el fuego. Algunos de estos ejemplos son el sandalón, el melón amargo, que yo en lo personal no lo conocía hasta este momento. Es el de la última foto, por quien no lo conozca. La manzana, la manzana de agua, que son estas manzanitas con color rojitas que están en medio, también para quienes no las conozcan. Prerami, que es una plantita. Y el nip, que yo creo que muchos los conocemos. El sabor astringente, casalla. Este sabor va a paralizar la lengua, va a producir asomía y dolor en el corazón. Su abuso y contraindicaciones podrían incluir el bloqueo de semen y óvulos. Sed, ruedos en el intestino, parálisis, rigidez y entre otras afecciones. Las características es que ayudan a producir el color natural de la piel, provocan estrenamiento y también pueden ayudar a cicatrizar. Algunos de estos ejemplos son las espinacas, los higos, también el azúcar moreno, la coliflor y la corvo. Y bueno, para concluir con los sabores, les quise compartir esta tabla que en lo personal a mí me ha ayudado a identificar mucho más rápido y sencillo si el sabor va a disminuir o va a aumentar un dosha. Y bueno, aquí tenemos raza, que ya les expliqué que son los sabores. El sabor dulce en general va a incrementar a capa siempre, pero nos puede reducir a bata y a pita. El sabor ácido va a incrementar primero a capa y luego a pita, reduciendo a bata. El sabor salado va a incrementar a pita y a capa, pero va a reducir a bata. Katu o picante va a incrementar a pita y a bata y va a reducir a capa. Rasa ticta o amargo va a incrementar a dosha bata, pero va a reducir a pita y luego a capa. Y finalmente, el sabor astringente va a incrementar a pita y a capa. Esta tabla a mí me ha ayudado mucho en lo personal y por eso se las quise compartir. Pero bueno, ya más allá de los sabores, prometo ya no hablarles tanto de él. ¿Ustedes se imaginarían que hay un horario óptimo para cada proceso a lo largo del día? Bueno, por eso es que tenemos que comer también a horas adecuadas para principalmente mejorar nuestro metabolismo, nuestra digestión, la energía que pongamos, la recuperación, entre más cosas. Por eso, como vemos en esta imagen, espero que todos lo puedan ver muy bien. Lo ideal sería despertarnos antes de la salida del sol en un horario bata. Pero, como podemos ver, es en una hora muy temprano. Así que ese es el reto. Esto es para sentirnos más livianos, más ágiles. Ahora sí, pasamos al desayuno. El desayuno debería ser entre ocho y diez de la mañana. Y eso debería ser muy liviano o de plano, solamente líquidos, porque lo estamos haciendo en un horario capa. Y eso nos va a promover al anabolismo. El anabolismo es simplemente la acumulación y el aumento de los tejidos. Y si nuestra comida todavía es alta en calorías, lo único que va a pasar es que se va a depositar como grasa. Entonces, ahora sí, entre las diez y las doce del mediodía, ya estamos llegando a un horario pita. Ahí es donde nuestro fuego digestivo, o acni, como ya lo aprendimos, es más potente. Entonces, es el horario adecuado para poder llevar el almuerzo. Y si todavía lo hacemos después, la digestión va a ser un poco irregular. Y así podemos llegar a presentar síntomas como inflamación intestinal, gases y pesadez. Y ya después de las 2 p.m. a 6 p.m. es el horario bata. Donde la energía ya es más ligera y es buena para la creatividad, para socializar. Y finalmente, de 6 a 10 p.m. el horario nuevamente se vuelve capa. Y ya nuestra cena debería ser máximo a las 7 de la tarde-noche. Y debería ser sumamente liviana, porque la digestión ya va a empezar a ser lenta y mucho más pesada. Entonces, se va a empezar a acumular más. Pero bueno, el horario específico para nuestra comida no lo es todo. Porque también se deben de tomar en cuenta las estaciones del año en la que estamos para elegir los alimentos que vayamos a consumir. Porque no es recomendable estar comiendo siempre lo mismo durante todo el año. Yo me acuerdo mucho de esto por las mascotas, que están acostumbradas siempre a comer casi lo mismo. Entonces, también podríamos aplicar alimentación consciente con ellas. Pero bueno, las estaciones y el entorno afectan también a nuestra salud. Tanto como los hábitos dietéticos, porque el estado de nuestros doshas cambia con las estaciones. Y uno puede agravarse en una estación concreta, otro apaseguarse y viceversa. Pero para la medicina ayurveda se contemplan 6 estaciones. No las que nos han aprendido ni enseñado de primavera, verano, invierno y toño. Sí son las mismas, pero hay dos más. Entonces, se dice que existen 6 estaciones para producir 6 sabores. Y hablando generalmente, como se muestra en la imagen, observamos que capa, mayormente, junto con un poco de pita, es que pertenecen a la primavera. El verano, ya vimos que solamente es pita. Y el otoño tiene un poco de bata, perdón, tiene mucho bata, pero muy poco bita. Y el invierno es totalmente capa y bata. Pero bueno, esto se los quiero explicar más detalladamente a continuación. Solo que primero hay que tomar en cuenta que las estaciones hoy en día ya no son las mismas. También están cambiando porque nuestra relación tanto con la Tierra ha sido irrespetuosa al igual que nosotros con nuestro cuerpo. Al no saber todo esto que bien y cuando lo sabemos es porque llega el momento perfecto para aplicarlo, pero seamos más conscientes de que las estaciones del año no van a ser las mismas que en el próximo año, si no empezamos a tomar medidas más adecuadas. Pero bueno, en primer lugar, tenemos el invierno, dividido en dos fases, emanta y sirina. En la primera fase, todos los doshas van a estar equilibrados, pero en la última fase, capa va a empezar a elevarse. Y aquí la diferencia del por qué se dividen de este modo y también la importancia de saber el efecto de las estaciones sobre los doshas, lo quiero explicar con este ejemplo, porque así les va a quedar un poco más claro que tiene que ver una cosa con otra. Entonces, durante el principio del invierno, el sol se va a mover en dirección al sur, lo cual va a generar que tanto los alimentos como todas esas sustancias medicinales adquieran mayor suavidad y un sabor dulce. Eso va a hacer que resulten más nutritivas. Además de que también la acumulación de los doshas se va a reducir, pero, por otro lado, durante el final del invierno, el sol ahora se va a mover en dirección norte, por lo que el ambiente va a empezar a ser más fresco y también seco. Pero la friandad, la pesadez y el divisor acumulados por la vegetación durante este periodo, pues van a acumular a capa y por eso va a empezar a elevarse. Entonces, ya ven como una cosa se relaciona con la otra. Pero solamente un ejemplo. Entonces, durante la estación invernal, no es aconsejable pasar hambre ni comer alimentos secos, ásperos o inadecuados. El fuego digestivo, ante la ausencia de una dieta apropiada, va a destruir a los jugos digestivos, lo cual va a terminar agravando a bata, que es frío y seco por naturaleza. Y los sabores recomendados van a ser el dulce, el ácido y el salado. Los sabores no indicados son el amargo, el picante y el astringente. Y bueno, la siguiente estación es la primavera, o Basantán, donde bata y pita sí están equilibrados, pero capa está elevado. Esta estación expresa la transición del invierno al verano. Durante la primavera, el tiempo es suave y agradable. No es ni frío ni es caliente. La dieta tiene que ser ligera, fresca y fácilmente digerible. Debe también de incluirse sabores picantes, amargos y astringentes. Se recomienda el consumo de cereales como el garbanzo, el trigo, la cebaba, las lentejas germinadas y, que creen compañeros, los chapatines. Es aconsejable tomar mucha agua también y no están recomendadas las comidas pesadas, puntuosas o de sabor ácido o dulce. Bueno, el verano, Grisham, bata estará elevándose, pero pita y capa van a estar equilibrados. No sé si se escuchó, pero pita y capa van a estar equilibrados. Durante esta estación, se va a producir un debilitamiento de los siete datos y también una reducción de la fuerza. Se va a incrementar tanto el sudor como la sed. La excesiva ingesta de agua puede diluir a los ácidos digestivos, lo cual en reacción podría aumentar las posibilidades de una colonización bacteriana. Y esto en el intestino va a generar enfermedades como lo pueden llegar a ser la diarrea y el vómito. El agravamiento de pita predispone a tener mayor sensación de sed, de fiebre, sensación de quemazón y están indicadas las comidas de sabor dulce. Les digo que había una frecuencia de fondo. Perdón, ¿qué se puso? Continuamos. Entonces, perdón, el agravamiento de pita va a predisponer de tener una mayor sensación de sed, de fiebre, de sensación de quemazón, también de sangrado nasal y de otros órganos, mareo y dolor de cabeza. Están indicadas las comidas aquí de sabor dulce, de consistencia líquida, arroz rojo, leche de vaca o guí, pero solamente por la mañana y la tarde, en la noche no, agua de coco, frutas como la sandía, las uvas y las moras y agua fresca. Pero, aquí una recomendación es que el agua fresca para preservarla es mejor en vasijas de barro que directamente del refrigerador y no están indicados aquí los sabores picantes, ácidos o salados. La temporada de lluvias o varshan es la otra estación que Ayurveda contempla, donde vata va a estar ya elevado, pita va a empezar a comenzar a elevarse y kapa ya va a estar equilibrado. Aquí, el incremento de la humedad va a afectar al fuego digestivo, lo va a debilitar por el vapor de la tierra y el agua que se generan en estas temporadas. Están indicadas las comidas con muy poca humedad, con miel en general, cebada y trigo de viejas cosechas, comidas ligeras, untuosas, calientes y de un sabor ácido. Pero no van a estar incluidas las comidas húmedas o frías mochi. Llegando finalmente al otoño o sharat, donde vata sí va a estar equilibrado, pita ya va a estar elevado y kapa también va a estar equilibrado. Aquí son indicados los alimentos de sabor astringente, dulce y amargo. Aquí se recomienda comer la cebada, el azúcar y sustancias ligeras y frías, fácilmente de digerir. Se recomienda el consumo también de lácteos como la leche hervida, la mantequilla y nuestra mantequilla clarificada o guí. Y no es indicado aquí consumir grasas animales ni aceite de sésamo, yogurt o alimentos salados. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, quise, voy a regresar aquí, quise explicarles todo esto porque como les dije en un inicio, Cuando yo comencé a aprender Ayurveda, me hizo falta mucho contexto para entender lo que hoy les estoy explicando. Entonces, una forma en la que a mí se me hizo mucho más fácil de darla a entender y comprender era siendo así de iniciosa con cada una de las definiciones y espero no haberlos confundido en algo. Pero si no sabían todo ese contexto, a mi parecer, las recomendaciones no iban a servir del todo porque no iban a saber de dónde venían o cómo las iban a poder aplicar ustedes. Y a veces es conocimiento que nos comparten y por no tomarle la importancia o saber de dónde se originan o cuáles son sus beneficios, terminamos desechando a veces esa información que resultaría solo súper valiosa y a veces no lo vemos. Entonces, ya como último, les quiero dar unas recomendaciones y si tienen dudas, podemos pasar a ellas. Lo primero es que tomen los elementos acorde a nuestras constituciones o doshas, que era lo que les mencionaba, que para nosotros determinar nuestra constitución es mucho mejor que acudamos con un terapeuta de medicina Ayurveda para que nos oriente. Porque hay muchos test en internet donde podemos determinar qué dos ya somos, pero como tal, no lo es así. También les recomiendo consumir solamente las cantidades apropiadas del elemento. Porque entre más conciencia tengamos al momento de comer, vamos a comer las cantidades que nuestro cuerpo nos vaya pidiendo. Nosotros podemos modelar el tamaño de nuestro intestino, de nuestro estómago, con las cantidades adecuadas y que cada vez podamos ir reduciendo menos o adaptando más a nuestras necesidades. También te recomiendo comer alimentos teniendo en cuenta su naturaleza y su forma de procesamiento. Todo entre más natural, mejor. Y aquí es donde tú eres la parte primordial de todo este proceso para llevar no solamente una alimentación consciente, sino todo lo que ya has visto que implica. Tú debes de preparar tus propios alimentos diariamente, eso es la clave, porque una vez que empiezas a hacerlo, hasta vas a disfrutar todo lo que implica la alimentación. Y ya viste que no es un proceso de solamente sentarnos a comer y ya. Realiza también de una, de dos, perdón, de dos a tres comidas al día. Evita usar la comida como un sostén emocional. Por eso hay que aplicar conciencia, porque a veces nos apoyamos de alimentos que a veces ni siquiera necesitamos. Comer entre las doce y una de la tarde, como ya lo vimos, cenar alrededor de las siete p.m. Y también debemos de caminar, una caminata corta después de comer, eso va a ayudar mucho a la digestión. Y también no lo mencioné, pero, o sea, no lo puse aquí, pero si no sabes por dónde empezar, ahorita que estamos en estas temporadas debe empezar un poquito más de frío, porque se supone que estamos en una temporada, debería ser verano, pero realmente no lo parece. Si tú sientes y todavía no sabes cuál es tu constitución, no te recomiendo que cuando tengas algún padecimiento o una dolencia, sigas acudiendo a tomar fármacos que ni siquiera sabes de dónde vienen. Así que lo mejor que puedes hacer es aplicar estos pasos y si no sabes qué hacer, toma algún remedio contrario. Por ejemplo, si hace mucho frío, no vas a ir a tomarte algo frío. Toma algo calentito y así puedes empezar a aplicar conciencia en la alimentación. Muchas gracias. Si hay preguntas, adelante. Gracias, Alexa. Muy buenas recomendaciones. Muy buena tu presentación. Me encantó. Vengo manejando. Estoy con un ojo al gato y el otro al garabato, pero la verdad me encantó. Felicidades. Te mando un abrazo. Ay, Mario, muchas gracias. Un gusto de tenerte por aquí. Bueno, si no hay más dudas. Me encantó mucho. Entendí todo muy bien. Muy bien explicado. Interesante tu tema. Muchas felicidades, compañera. Muchas gracias, Celina. Bella tarde, Alexa. Habla Lorena. Lorena, muchas gracias. Igualmente. Felicidades. Me encantó. Me encantó tu diagrama. Creo que puede ayudar mucho a nuestros pacientes ya que los tengamos más reales frente a nosotros. Creo que eso nos va a ayudar mucho a explicarles un poco por qué les enseñamos a tener esos ciclos de alimentación. Porque muchos de ellos a veces no nos entienden, pero creo que ya con los diagramas de las respiraciones. Los diagramas, creo que eso le puede ayudar mucho a los pacientes, porque ahí tenemos muchos pacientes que son visuales, ¿no? Entonces creo que eso les ayuda. Me encantó mucho tu diagrama. Me encantó la pasividad con la que viste tu ponencia. Me gustó mucho. Fue concreta, pero con mucho contenido. Muchísimas gracias, Alexa. Muchas gracias, Lore, por estar aquí. Gracias por todas tus palabras. Felicidades. Gracias, Lore. Bueno. Voy a ver el chat. Qué lindas, compañeras. Muchas gracias. Y bueno, si no hay nada más por decir, voy por terminada la sesión. Muchas gracias por acompañarme. Y a quien esté viendo la repetición de este en vivo, espero que igual esta información le haya sido muy, de mucho temer. Gracias. Hasta luego.